El anuncio del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de abandonar su candidatura generó reacciones en todo el mundo. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien partió el lunes hacia Washington para dar un discurso ante el Congreso, afirmó que tenía previsto ver al mandatario, a quien dijo conocer desde hace más de 40 años. Será una oportunidad para agradecerle las cosas que hizo por Israel en la guerra y durante su larga y distinguida carrera en el servicio público como senador, vicepresidente y como presidente. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, agradeció a Biden por su apoyo firme en la lucha de Ucrania por la libertad y dijo que espera que el continuado liderazgo de Estados Unidos impida que el mal ruso triunfe o que su agresión rinda frutos. En Venezuela, el mandatario Nicolás Maduro felicitó al demócrata por haber tomado la decisión más sensata y correcta y destacó que en sus tres años de gobierno han mantenido diálogo permanente. El primer ministro británico, Kirill Starmer, afirmó que respeta la decisión de Biden y rindió tributo a su extensa carrera política. No es una decisión fácil, pero es una decisión a la que sé que habrá llegado teniendo en cuenta el interés superior del pueblo estadounidense y espero trabajar con él durante el resto de su presidencia. Desde el gobierno alemán, también destacaron que la decisión de Biden merece respeto. Joe Biden no solo ha hecho muchísimo por las relaciones transatlánticas durante su mandato como presidente y la cooperación es quizá más intensa que nunca, sino que ha contribuido intensamente a ello durante toda su vida política, especialmente en estos tiempos en que Europa y la alianza transatlántica estaban amenazadas. El Kremlin indicó que está siguiendo los acontecimientos y añadió que muchas cosas pueden cambiar hasta las elecciones presidenciales en noviembre. El lunes se limitó a destacar la retórica inamistosa respecto a Rusia de la vicepresidenta Kamala Harris, quien se perfila como la candidata más probable para enfrentar a Donald Trump. De su lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China declinó a hacer comentarios, afirmando que los comicios son un asunto interno de Estados Unidos.